y terminaste de comer baby ok bueno muy buenas tardes todos aquí estamos de regreso con mi papá daniel estos últimos meses los días sábados hemos estado compartiendo la historia de tu vida pero hoy vamos a hacer algo distinto vamos a estar respondiendo preguntas preguntas y no hay muchas preguntas que se repiten en los comentarios de los vídeos y también pedí por instagram que nos envíen sus preguntas así que hemos elegido unas 15 20 vamos a ver cuántas podemos responder en una hora y si hay algunas preguntas raras otras cada cual quiere saber algo distinto y ahora vamos a tratar de hacer lo mejor posible ella la leyendo la que fue sacando de las preguntas que mandaron ustedes y yo trataré de contestar aunque a lo mejor de mis habilidades bueno que primera pregunta muchos preguntaron sobre todo y cómo fue que llegó a la familia todo tiene va a cumplir ahora en agosto cuatro años ya dejó de ser cachorro pero todavía juguetón y nosotros teníamos otro perrito antes no sé si habrán visto algún vídeo de maxi tal vez una mezcla de púdel con la sapso y ya estaba entrado en añitos tenía como 16 no y estaba medio ya llegando al fin de su vida y yo siempre había querido tener un ovejero un pastor alemán pero pelo largo y estaba siempre mirando ahí en el internet en google los buscaba y un día encontré un criador aquí cerca a una hora más o menos de distancia de donde vivimos y le mostré la foto en una de mis hijas a la menor y le dije mira qué lindo estos cachorros mira qué lindo sería tener uno de estos así por por decir nomás no estaba en mi intención ir a buscar un perro y ella se contactó por su cuenta con la los criadores hizo no te creo está nevando está nevando está nevando y después les voy a contar lo que me pasó ayer con la con la cintura entonces estábamos en esto de que ella lo llamó y dice papá vamos a ver lo que están aquí cerca y llame a la señora y le digo bueno vamos a ver de qué se trata porque habían tenido unos cachorros los nuevos a la nueva camada y nos fuimos entonces ahí vimos los los que serían el papá y la mamá de de todo que ambos son hijos de campeones uno campeón austríaco y el otro campeón polaco y estaban ahí los papá los vimos y había una camada de cachorritos pero ya estaban todos vendidos entonces la señora me dice si quieres registra su nombre y para la próxima camada lo llamamos y ya le reservamos uno y me animé le dije bueno creo que me pidió 200 dólares de entrega le dejé la seña y nos vinimos para casa y habrán pasado dos o tres días no habrán pasado dos o tres días suena el teléfono y la señora del del criadero y me dice que tenían un cachorro que ellos lo habían dejado de cuatro meses que ellos lo habían dejado para usarlo como reproductor y me dio una historia de que se enteraron que la línea de sangre estaba relacionada a uno de los de las hembras que ellos tenían en fin no sé si habrá sido verdad o no me dijo si estaba interesado y lo quería ir a ver y le digo mi hija bueno vamos con mi esposa fuimos los tres en el auto y llegamos allá y la señora vive en el campo y los perros estaban afuera no y soltó al al padre de todo nosotros estábamos en el garaje de la casa y apareció el papá de todo así un lobo era un día de nieve era en invierno estaba todo así el pelo mojado vieron una cosa que impresionaba realmente un perrazo y después enseguida vino la madre también y pero bien mansito nos olfatearon y se dejaban acariciar y después le manda a la señora al hijito le dice anda a soltarlo al otro al a todo no y ahí vino todo también bien como es él no olfateando nos a todos y ahí dando vueltas y que esto que el otro y le digo bueno le pregunto a mi esposa hacía qué les parece y bueno ahí nomás le digo me lo llevo me gustó y le pagué la diferencia todo costó dos mil quinientos dólares lo subimos al auto y lo trajimos para casa alguien tiene fotos de cuando tengo todo está mostrando en el teléfono en la cocina mira eso cuando llegó todo a ver si lo acerco para que se enfoque ahí está todo con cuatro meses llegando a casa qué lindo era un cachorrón hermoso tenía esa cara tan típica del chiquitito pero lindo y bueno lo trajimos a casa y se convirtió en el perrazo que tenemos hoy ahora necesita una novia pero no está difícil conseguirla así que puede ser buscando seguimos buscando así que es la historia de todo ok esta es una pregunta que todos hacen eres de tomar mate tomás mate la verdad que no porque no se olviden que cuando yo salí de argentina que tenía 16 años y en mi casa no no se estilaba a tomar mate mi mamá no tomó en una época pero nosotros éramos muy pequeñitos o sea que no no se arraigó la costumbre del mate en nuestra familia tomamos mucho mate de saquitos que viene para hacer mate cocido con leche eso sí tomamos todos los días nos gusta un montón y el mate las veces que lo he tomado no me gusta el mate amargo lo encuentro demasiado amargo y prefiero ponerle un chiquitín de azúcar pero aquí tenemos todo el equipo uno de estos días vamos a hacer una mateada no tenemos hierba que se consigue hierba mate tenemos tres mates uno para cada uno porque otra cosa que no es de mi agrado es personal a mí no me gusta tomar por ejemplo de un vaso donde tomó otra persona no puedo usar cubiertos que hayan usado otras personas así que están comiendo con el tenedor toma y se lo no y la bombilla también es no es algo chupar de la misma bombilla donde andan chupando todo al mismo al mismo tiempo es como que no sé yo encuentro un pelo en la comida y la dejo no la puedo comer un pelo humano encuentro un pelo de todo lo saco al costado y sigo comiendo no me molesta pero encuentro que el pelo el cabello del ser humano es una cosa que eso es hereditario porque mi abuelo era así él encontraba un pelo también en la comida y no comía lo encuentro que una cosa sucia veo que el cabello humano me produce una repulsión es terrible verlo en la y en esta casa es muy es muy seguido de encontrar un pelo en la comida y siempre me pasa a mí verdad estos nunca jamás les cae un pelo pero si hay un pelo que va a caer en algún lugar que lo va a encontrarse y ahí ya se me arruinó el 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 así que sí por eso que no no tomamos mate muy seguido así como digamos una costumbre porque no 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 nos criamos en ese en ese ambiente y cuando ya más o menos hubiésemos tenido edad como para empezar a tomar mate vivíamos fuera del país y no 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 se arraigó eso en nosotros así que mi hermano tampoco mis hermanas tampoco ninguno de nosotros desde de matear no digo que esté mal pero que ellos son las preferencias de cada uno próxima pregunta si tienes un corte de asura o asado favorito si me gustan todos pero para serles honestos para mí lo más rico del asado es el asado banderita y cuando lo hacemos así con las tablas de tablas que hicimos la otra vez asado de obra ya ese para mí es el mejor asado el corte de ese banderita que se hace vuelta y vuelta con un poco de sal no más y comerlo al pie de la parrilla no del quincho o del asador porque eso ya es una cosa que más moderna más 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 clase y más de categoría la parrilla en el piso como hacíamos nosotros antes cuando se hacían asado en aquella época que nadie tenía un quincho un asador todo esto es cosa más moderna digamos no pero cuando yo era chico cuando hacíamos asado en el campo era agarrar cuatro piedras y meter la parrilla encima y hacer el fueguito sacar las brasas y echarle abajo o sea que y se comía al costado de la parrilla con suerte había alguna de esas mesas que eran para cuatro personas nada más eso era muy común así al lado del de la parrilla poner una mesa donde apoyar el alamahuana el pan y esas cosas no pero sí sí se comían al aire al fresco al aire libre nada de ir adentro a sentarse a la mesa o bajo un quincho en un tablón largo no no eso era asado asado pero bien y los primeros cortes siempre salían eso los banderitas esas cosas más finitas para entrar a hincarle el diente desde el vamos otra persona pregunta si has regresado a necochea desde que te fuiste no la verdad que no no se ha dado la posibilidad la oportunidad todavía son cincuenta años que salimos nosotros de necochea y no ha regresado me gustaría mucho poder volver cuando nosotros salimos de necochea en el año setenta la villa en la playa la villa diás vélez terminaba en la en la calle ochenta y nueve que ahí empezaba el parque y para el otro lado era la avenida la setenta y nueve si setenta y nueve ochenta y uno ochenta y tres ochenta y cinco ochenta y siete ochenta y nueve y después era la dos la cuatro las seis la ocho la diez o sea que en la setenta y nueve a la ochenta y nueve en una en una estaban los dos edificios que estaban ahí solitos parados que era uno era el tres arroyos y el otro el edificio buenos aires y del otro lado en la esquina de la ochenta y nueve y la dos estaba el edificio su bizarreta ahí se terminaba todo y ahí empezaban las dunas no existía el casino y no existía nada de lo que ahora hay en necochea hacia hacia el sur digamos no es cierto hacia entrándose en el en el parque miguelillo igualmente la avenida diez estaba terminaba y donde estaba la calle ochenta y nueve y empezaba el parque y ahí había una calle la avenida diez se convertía en calle de una mano y había una una tranquera que se cerraba de noche para que la gente no entrase al parque y esas cosas y claro ahora se 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 estiró esa avenida y sigue quién sabe hasta dónde todo construido pero en la época nuestra y terminaba todo el puerto era distinto la escollera era más corta no estaba ese pedazo de escollera que le han agregado ahora que entra hacia el mar mucho más adentro era más corta estaba la grúa la titán que había quedado de la construcción de la de la escollera y cuando uno entraba a la escollera lo primero que estaba ahí era la grúa sobre los los rieles del eran rieles como de ferrocarril por donde se había desplazado la grúa sobre la escollera y estaba ahí todavía la grúa estaba en pie y en la banquina de pescadores estaba donde llegaban las lanchas de pesca y estaban los puestos que tenían venta de pescado al público que nosotros decíamos las pescaderías y cada pescadería tenía un restaurante o sea que llegaban las lanchas y vendían el pescado fresco ahí al público la pescadería todo abierto que quiere ahí tenían todo y al costadito mismo estaban los restaurantes y uno iba se sentaba a comer y los pescados pero prácticamente recién saliditos del agua nos comíamos unos platos de cornalitos así de grande vos comiste con ricos apanados así con con harina fritos y de entrada traían unas montañas de cornalitos así con limón y uno atrás de otro uno atrás de otro una cosa de loco era ya vamos a hablar más de necochea cuando íbamos de pesca y todas esas cosas pero si no no pude volver más está muy cambiado he visto vídeos de lo que es ahora me desilusiona un poco este porque lo encuentro que las a las calles esas por ejemplo la 83 que se cerraba y se hacía peatonal estaba llena de en mi época estaba llena de de bares y de restaurantes con sillitas y mesas en la vereda pero era tenía una especie de como una categoría ahora yo veo todo esto se les ha llenado esta casa de videojuego y todo parece una kermés más que nada una cosa como que le han sacado a necochea ese esa clase que tenía en una época ahora parece ser un loquero de gente de ruido de máquina de esta que anda jugando los pibes ahí clic 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 y no sé lo veo y medio como que me me coloca un poco no no es lo que yo me acuerdo preguntan cuál es tu golosina argentina favorita de tu niñez un alfajor que marca bueno y cuando yo era chico estaban los famosos el necochea nosotros comíamos los la grifa era la fábrica no creo que ya no existe más y los los míos eran los de chocolate el blanco nunca me llamó mucho la atención pero el alfajor de chocolate la grifa era un eran una delicia y el mar del plata estaban los habana no eran las dos ciudades que se competían con las diferentes clases de alfajor la fábrica de la grifa me acuerdo que estaba yendo por las setenta y nueve que después cambia de nombre de número cuando se llega al centro creo que era cincuenta y nueve antes de llegar a la rotonda donde están los el monumento a san martín ahí sobre el lado derecho estaba la fábrica de la grifa me acuerdo una vez se había prendido fuego cuando éramos chicos y una noticia en el coche se prendió fuego a la fábrica de la grifa no como queda sin alfajores pero no no les engaño mucha gente dice será porque tú eras chiquito y recuerda las cosas de otro tamaño pues yo le digo que los alfajores de mi época eran así de grandes ok y no y no me vengan con que no que son la misma medida que los alfajores de hoy no un alfajor cuando yo era chico era una comida prácticamente te comía uno de eso y no tenía que comer en todo el día porque eran unas bestias así y ahora claro los han convertido parecen monedas de dos pesos para emplomarse la muela sigue nevando me sigue nevando primavera aunque alguien pregunta si ha sido una fiesta criolla sí sí fiesta criolla ahí hemos estado en varias cuando estábamos allá en córdoba yo me acuerdo que cada vez que había la estaban las fiestas patronales muchas veces me pedían a mí sí con las camionetas que yo tenía las famosas las las camionetas grandes con dos filas de asiento si podía ir a buscar a la otra corda los policías no era muy chica me acuerdo de la fiesta no hay policía iba al pueblo a buscar a los policías para que cuiden la fiesta porque siempre en esa fiesta se armaban las las peleas y claro donde hay un poco de vino un poco de alcohol así en el campo y empiezan a darle tarde o temprano termina mal entonces traíamos un par de policías siempre para que mantengan el orden no me acuerdo una vez que fui a buscar los policías al pueblo y y uno de los que subió venía mamado del policía estaba en pedo vieron o sea que digo pero y este va a cuidar la fiesta si ya está mosca así que son las cosas que pasan en esa tierra no cierto solo ahí sí me acuerdo mi hermano una vez fue una fiesta de la inauguración de una capilla allá en la sierra grande se habían ido con justo con él con el cuidador de nuestra propiedad y se habían ido a caballo y me contaba que habían llegado allá para la inauguración de esta capilla y iban a hacer un tremendo asado una vaquillona y se dieron cuenta que no tenían una parrilla suficientemente grande para hacer el asado y dice que se metieron ahí un rancho que había ahí cerca y sacaron una sacaron el fleje el elástico de una de aquellas camas que les llamaban las camas turcas una cama turca era una cama que tenía respaldo y la parte de donde van los pies pero entre medio había un elástico que era como una cosa como trenzada viste como si fuese una especie de todos hilos de hierro pero medio como resortes así como medio de encogido y cuando vos te acostabas eso se estiraba y la cama turca que se hacía el hueco en el centro no podía dormir sobre esas camas si dormía uno estaba bien pero donde dormían dos se hacía el hueco en el centro y el que dormía en los costados rodaba toda la noche hacia donde estaba el otro en el medio de la cama y bueno usaron la cama turca el elástico de la cama turca para hacer el asado yo pienso imagínate el gusto que habrá salido ese asado con lo que se habrán rajado sobre esa cama viste uno los gases a la noche la tenía viste y hicieron se hizo el asado me decía hicieron el asado con el elástico de la cama turca después lo habrán lavado no se propone el colchón y cuando se quedaron sin vino en la fiesta se empezaron los criollos empezaban a chupar el chimichurri si agarraban las botellas de chimichurri le pegaban un trago y decían y bailaban en el piso de tierra lo habían mojado un poco el piso para que no levante polvo y bailaban ahí así que son las cosas bueno alguien pregunta cuál es tu personaje favorito de la historia argentina bueno ese no hay que pensar dos veces san martín quién va a ser el capo total de toda la américa y no solo por lo por la conquista la liberación y todo eso sino por su persona no el tipo tenía una rectitud pero si lo hubiesen dejado gobernar en la argentina hoy no estaríamos con un país como el que tenemos eso se los puedo garantizar en lugar de dejarlo gobernar y de que un personaje como ese que podría haber hecho grandes cosas se tuvo que ir porque lo querían matar y san martín si muchos dicen no porque san martín hubo hubo próceres en las américas más grandes que él que tuvieron si hubo gente como simón bolívar que ganó más batallas y que que también fue una una grande contribución para lo que fue la liberación de américa bolívar era completamente distinto no me voy a poner a hablar ahora porque no quiero que caiga mal pero el que ha leído un poco la historia y sabe lo que es san martín yo lo considero hasta más grande que George que George Washington porque George Washington era un terrateniente y y san martín no san martín nunca hizo nada por cómo se puede decir para provecho propio no un caballero total así que bueno cuál es el aroma que más extrañas de argentina bueno yo diría el asado no porque aquí lo hago que es un aroma también inconfundible pero hay un aroma bien característico principalmente cuando uno está en buenos aires que es el aroma que sale de las cafeterías es el aroma a café con leche y el aroma también el aroma que sale cuando uno va a una panadería y el que el aroma que tiene ese de las facturas viste cuando entran a una panadería que enseguida te pega ese aroma a factura no las heladerías tienen un aroma particular en argentina que acá no existe eso por ejemplo uno entra a una heladería y lo sentís cuando trajo una heladería en argentina ese aroma dulzón que hay en el aire yo no sé si es el helado o si son los cucuruchos los barquillos eso pero son son aromas que caracterizan este y que sí son notables cuando la gente vive en el país no se da cuenta el diario vivir no no lo notas pero cuando vos te vas por un tiempo y volvés es inmediato es como que se despierta uy te acordás pero inmediatamente y otro aroma que ya no existe más que era muy típico de buenos aires cuando uno llegaba era ese ese olor que había en el aire que era causado por los colectivos que despedían ese humo de gasoil quemado ese gasoil negro bueno ni bien uno salía de ceiza ya estaba ese aroma en el aire de esa cantidad de vehículos que funcionaban con diésel un diésel medio como mal quemado vieron y una vez me pasó le cuento una historia habíamos ido a visitar en el 84 estaba alfonsín de presidente creo y andábamos con mi esposa y no me acuerdo si su mamá y su hermana estábamos caminando por ahí por el área donde está la catedral ahí en la zona de plaza de mayo y estábamos por cruzar la calle y de golpe pasó uno de esos colectivos antiguos un mercedes-benz once catorce soñados así y pegó la acelerada el chofer y salió una humareda negra de esa nube negra de de gasoil por el caño de escape y el colectivo hizo como una explosión y yo sentí en el ojo que me pegó algo y digo uy y me empezó a molestar el ojo y me empezó a molestar el ojo y llegamos a cruzar a la plaza y donde estaba la fuente ahí donde estaba una fuente abierta todavía está creo que tenía agua esto era medio en invierno o sea que el agua estaba mediada no estaba circulando y se me había puesto el ojo me dolía y sentía como que tenía una doquina dentro del ojo y me lavaba así en el agua esa semipodrida a ver si me lo podía lavar al ojo y y de la casa rosada sale sale un matrimonio caminando y me ven que yo estaba ahí a los alaridos le decía a mi esposa limpiame ayudarme a miraban el ojo no veían nada y se arrima el señor y me dice qué le pasa le digo no sé no sé me entró algo en el ojo me dice yo soy médico me dice a ver y mi esposa tenía un pañuelo en la mano estaba tratando de limpiarme y el médico este me agarró las pestañas así del ojo y no las podía agarrar y me decía que pero qué pestañas cortas que tenés me decía y me dio vuelta el párpado del ojo hacia arriba y me pasó el pañuelo me había entrado un pedazo de carbón de lo del motor que había escupido el colectivo y la señora estaba ahí al lado y cuando ya terminó todo me dice fue que me dijo y no se olvide que lo acaba de atender el médico de alfonsín me dice el médico del presidente me vino a socorrer ahí la plaza en la cómo se llama la cosa esa de la plaza de mayo ahí la fuente en la fuente sí así fue y salieron y se fueron le di las gracias por supuesto y no sé pero me dice la señora así el médico personal de alfonsín si alguien sabe quién puede haber sido que aquella persona me lo dejan saben en los comentarios y otra historia más de las tantas que me han tocado vivir a ver alguien pregunta si conoces austria y si conservas alguna tradición de esas tierras si austria conozco cuando estuve en españa esperando por mi residencia que yo ya les he contado toda esa historia y en austria así estuve estuve en viena fui especialmente a conocer porque ahí es donde había nacido mi papá y costumbre no aparte de comer milanesas que según parece han sido originarias de austria es la única tradición pero es una tradición que la tienen todos los países en el mundo prácticamente la milanesa de schnitzel y si estuvimos con tu mamá no estábamos casados por supuesto y visitando el palacio las afueras como se llama y anduvimos dando vueltas por ahí estuvimos en como se llaman donde nació salzburg salzburg ahí estuvimos en saldur me acuerdo que fui a visitar había un no sé pues ahí está es todo lleno de palacetes y de esas construcciones que datan de aquella época y entramos no sé en una construcción que en la parte de atrás tenían una especie de un cementerio y había una me llamó mucho la atención porque había tumbas y había una en particular que tenía arriba del monumento estaba un casco como un yelmo romano y una espada arriba y tenía una fecha no sé si era el año mil y chirola y yo digo pero quién habrá sido esta persona que se han puesto una espada hecha en con piedra no y un casco tipo romano en qué ejército habrá combatido y en qué época no todas esas cosas que uno encuentra solamente que se yo en europa que tienen una historia de de años que nosotros acá en américa no tenemos nada somos prácticamente recién empezamos con historia cómo fue que empezaste a filmar vídeos con nosotros y si te acostumbraste rápido a estar enfrente de la cámara acostumbrarme ya no sé a qué había que acostumbrarse yo a mí me gusta hablar así que le doy a la parla vieron y y no esto de los vídeos surgió por algún más a lo que habremos hecho y la gente a la gente le gustó tu primer asado y querían ver más querían ver más asado hicimos más asado y quieren más y más y más y más y más y no no es de que yo haya pensado jamás en dedicarme a hacer vídeo en youtube o un canal o una cosa por el estilo no hay nada más que para ayudarlos un poco a ellos con la parte ésta de los de los vídeos y de los asados y de todas esas cosas pero personalmente nunca nunca pensé ni siquiera en dedicarme a esto porque no ni sé cómo funciona o sea que el botoncito rojo tecnología conmigo no porque alguien pregunta cuántos idiomas hablas tú y tu esposa no tu mamá habla por supuesto español inglés alemán porque ella vivió en alemania mucho tiempo y trabajó allá todo eso y un poco de francés habla de ella y un poco de portugués también y yo hablo español inglés francés italiano puedo comunicarme en portugués y eso más o menos mucho cinco idiomas es bastante aquí en norteamérica la gente solo suele hablar un idioma bueno acá hablan dos por el francés no pero más o menos con el francés volverías a vivir en argentina la gente quiere saber argentina es un hermoso país donde vivir el tema si yo viviría sin ningún problema en argentina el drama conmigo en mi caso por particular es que después de haber tenido el privilegio de haber vivido en un país como canadá durante 50 años yo llevo a la argentina y choco mucho porque veo lo que se hace mal y me nervo realmente ahora personalmente me encanta adoro argentina amo a la argentina viviría supuesto que viviría es más capaz que termine haciéndolo ok otra pregunta así si tus hijas estuvieran viviendo en argentina y quisieran estudiar en el exterior qué país les recomendarías bueno eso es hay muchísimos países donde la educación este es muy buena no conozco todos ni cómo funcionan en todos pero sé por ejemplo que hay países como vos estuviste por allá arriba que la educación es gratis nórdicos no pero hay otros tres que se eslovenia también eslovenia creo que también es si no me equivoco canadá tiene una educación pero fabulosa ustedes han estudiado aquí ya pero yo diría hay que buscar países que tengan o educación gratis o buenas becas porque si es para alguien que está en argentina y quiere ir al exterior es bastante alto porque pagas como internacional si ahora eso ya no lo sabría cómo funciona en cada país qué países tienen educación gratis para este ciudadanos de otras naciones digamos no yo sé que ese que vos nombraste es eslovenia es el que yo quería decir eslovenia yo sé que es gratis para todo el que quiera estudiar ahí la educación es muy buena en canadá no aquí hay que pagar estados unidos ni hablar no puede estudiar nadie en ese país no sé que usted sea millonario o se tenga que endeudar de una manera brutal el estudiante para después pagar a lo largo de toda una vida la carrera no argentina es un país donde tiene muy buena educación y también es gratis pero bueno eso depende ya de lo que esté buscando cada individuo de lo que pueda afortar el bolsillo cada uno qué pasó con el hotel en córdoba esa creo que es la pregunta número uno que todos te están haciendo ese es un ese es un capítulo que tenemos que hacer aparte y aunque la propiedad todavía está en la familia no opera no les puedo decir dónde está exactamente porque hay gente que está viviendo en ese lugar y no podemos tener una oleada de gente que vaya a visitar y a y a incomodar a estas personas que están en este momento ahí no es cierto pero ya se los vamos a dejar saber eventualmente y había planes también odry tiene planes para esa para esa propiedad lamentablemente con todo este tema que ha sucedido ahora de la pandemia y todo esto muchas cosas se han tenido que poner en el en la hornilla de atrás de la cocina vieron pero bueno eso va a venir más adelante le vamos a explicar en un futuro y si eso eso es la propiedad si es está todavía en nuestra familia pero como ya les digo está todo semi abandonado y requiere mucho como se dice renovación eso así que para poner eso en funcionamiento ok tienes que llevar una botella de vino a una isla desierta cual eliges bueno un buen vino realmente uno de los vinos que más me ha gustado hasta el momento fue aquel que tomamos en la finca en mendoza el vino que nos sirvieron con las que ya botella está en el vídeo cuando estábamos comiendo las tapas nos trajeron aquella botella de vino que lo producen ellos que producen solo cinco mil botellas al año a mí ese vino me impresionó bastante me lo encontré que era pero digamos de todo lo que he probado hasta el momento sé que debe haber una cantidad de vino pero recontra bueno pero hay que ver también si estoy en una isla desierta porque se acaba de hundir mi yate de 150 metros de largo y quiere decir que en ese caso debo haber sido un potentado de la finanza y ahí me hubiera podido llevar una botella de vino que todavía no la he conocido porque capaz que tiene un precio de mil o dos mil dólares cierto o sea que esa es una cosa pero siendo más o menos que así rasca como es uno que me quedo parado en una isla seguro que iba en un bote de goma de esos que hay que con remo y se me pinchó entonces lo único que podría afortar y no sé si tanto porque esa botella de vino costó como 100 dólares y u.s. americano o sea que pero fue un vinito que me impresionó por la buena buena calidad que tenía así ese yo lo me lo llevaría a cualquier isla desierta otro dice saludos de uruguay y cuando visitan uruguay ya estuvimos visitamos colonia y visitamos montevideo el tiempo no dio para más y pensamos volver a visitar en otras oportunidades porque para uruguay para mí siempre es un país que me llamó mucho la atención y habiendo vivido en la argentina nunca había tenido la oportunidad de ir a conocerlo y nos gustó pero nos gustó mucho nos trataron muy bien y me impresionó muy bien uruguay porque estando tan cerca de argentina y siendo tan parecido ellos parece ser como que la tiene más clara que nosotros y hacen las cosas bastante bien encontré un país muy limpio cuando viajábamos en ómnibus de colonia a montevideo te acordás que íbamos por el campo y uno veía casitas humildes así como lo que en argentina tal vez le llamamos medio ranchito pero todo con una prolijidad una limpieza todo en su lugar todo ordenado y me acuerdo por ejemplo que se yo cuando hicimos el viaje a mendoza que fuimos a llegar al al pañal de uspallata al cristo redentor ya 70 kilómetros del paisaje más bonito que uno puede encontrar en la tierra en el mundo y a los costados del camino gente una vergüenza internacional basurales la gente que va manejando lo todo por la ventanilla botella cosas de plástico neumáticos de auto reventado hierro madera pero puede ser una cosa así un lugar turístico internacional y semejante abandono mugre por todos lados suciedad basura los intendentes de uspallata de esos lugares no 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 se despiertan y dicen gente agarremos unas cuantas bolsas de consorcio la gente que esté desempleada que se yo vamos a limpiar y ahí viene gente de todo el mundo no todo como que igual tirarlo por la ventanilla total estamos la cordillera y en uruguay nos llamó la atención porque todo muy pulcro todo muy organizado muy lindo y también nos llamó mucho la atención de que cuando íbamos a comprar donde fuese un restaurante un supermercado donde fuese y uno pagaba con una tarjeta de crédito o de débito que es extranjera inmediatamente la máquina descontaba el iva si no en el acto usted iba pagaba le daba la tarjeta de crédito al camarero él venía con la maquinita y salía el papel y decía consumo el iva el total y después abajo decía devolución del iva y se lo restaban ahí mismo en el acto no no había que esperar a llenar un formulario al salir del país o como es en buenos aires que hay que ir allá arriba en ezeiza y llevar todos los como se dicen los los recibos los comprobantes de lo que uno que compró y el iberto pero como las cosas se pueden agilizar y y esas son las cosas que los extranjeros y los turistas y los que vienen a traer divisas al país enseguida se dan cuenta y no es que uno dijese uy me ahorré el iva que no sé si es el diecisiete el dieciocho por ciento generalmente lo que decía que lo dejamos de propina no es cierto uno decía hoy mirar se sacaron el iva bueno miraba incluir en la propina y quedarte lo quedarte lo bueno cierto es pero una cosa bien agradable de que es como que reconocen al que viene de otro país y dicen bueno si usted no no disfruta de nada de los servicios que ofrece el país y por los cuales los ciudadanos pagan impuestos no hay por qué cobrárselos así que inmediatamente se lo se lo descontamos de la eso es una cosa que realmente yo me saco el sombrero a a uruguay porque qué sé yo habla de que se hacen las cosas con con criterio pensando es un país muy turístico y a ver cómo le podemos dar ese ese dulcecito al turista para que se sienta mejor para que le guste para que y bueno devolverles el iva inmediatamente y no tienen por qué estar esperando al fin de la estadía que mucha gente termina diciendo sabes que hay que empezar con todo este trámite y olvidarte y al final uno termina no recuperando nada porque yo nunca he ido a eseiza que me devuelvan nada cuando hemos estado ahí tampoco o sea que ahí está si hay algún político argentino o inclusive otros países que no lo hacen copienle en a uruguay esa que funciona y es bien agradable para los que visitan aunque aunque si tuviste situaciones paranormales alguna vez sí 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 pero tuvimos y yo pienso que eso vamos a hacer un vídeo aparte porque es muy largo si son largas las historias y hay mucho un episodio paranormal una vez venía bajando estos aparte venía bajando la venía del pueblo subiendo la montaña con la camioneta y se me apareció una luz así de en el en el cielo una luz grande no y yo venía subiendo por esos caminos sinuosos así no me la podía sacar de encima por ahí doblaba y estaba a mi izquierda por ahí doblaba para otro lado y la tenía al lado derecho y seguía por ahí la encontraba de frente no hacía ruido no no se sentía nada pero uno cuando se encuentra con esas cosas así media salidas de que no se sabe que él me es como que produce un y ahora si mañana estoy en júpiter y me están sacando sangre de la vena para ver si no pero si el tema de lo paranormal y todo eso cosas raras después vamos a hablar en otro vídeo van a venir muchos vídeos vieron todavía falta un montón de cosas que es lo que te molesta o qué es lo que te enoja lo que más me desagrada a mí es la este cómo se puede decir en las injusticias las injusticias sociales lo que más me desagrada a mí es la impunidad este yo no tolero ver que las personas que hacen las cosas mal o que se benefician con lo que no se tendrían que beneficiar ok qué sé yo la falta esa de vieron de honestidad que tienen muchos que no reconocen que se hicieron algo mal bueno y a reconocerlo y a pagar por lo que se hizo pero no es esa es una cosa que nunca me gustó nunca la soporte y me pone me pone mal esa esa injusticia de ver de que algunos se benefician este de forma propia como y el resto de la sociedad también tiene que estar pasando las consecuencias y viviendo situaciones desagradables y y por culpa de muy pocos y eso es lo más lo más grave de la situación por culpa de de pocos este qué sé yo esa mezquinidad de que yo me lleno me lleno me agarro lo más que puedo y el otro que se muera de hambre eso conmigo nunca fue este así que eso sí me molesta mucho y bueno última última era tu camiseta con el ovejero alemán nos preguntan es todo si no no es todo no es una compañía que hace ese tipo de diseños que están en eeuu y cuando yo vi las que tenían y tenían una así de un pastor alemán me llamó mucho la atención porque era como que parece estuviera en 3d no y con la cara como que sale así de la de la del t-shirt y dije le dije a mi esposa mira ordenarme una de ésta y resultó ser que es un poco parecido a todo pero le falta más negro en la cara no y le falta el pelo largo le falta el pelo largo pero es un pastor normal es más común pero si ese no era todo pero bueno lo tengo cuando me lo pongo pienso que tengo a todo cerca cuando viajo y él no está bien en la camiseta con todo es un problema porque él miren aquí en casa yo tengo dos sombras la mía y la de todo porque él no me deja pero no un minuto un segundo no quiere estar separado de mí yo voy a la sala me siento y si él está aquí en la cocina me puede ver a través de la puerta que yo estoy sentado pero no se puede quedar aquí tiene que ir a donde estoy yo y sentarse al lado mío y no le gusta mucho que lo manoseen no es un perro faldero digamos pero tiene que estar junto a nosotros y si estamos todos en la cocina o si estamos afuera él tiene un hermoso patio y no puede estar solo en el patio le encanta el patio pero cuando hay gente con él y lo hacen jugar o estar sentados nomás ahí él está sentado junto a nosotros son estos animalitos que son muy gregarios ellos tienen muy el sentido del del pack del 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 grupo no es cierto de la de la jauría no tienen eso del lobo y no no pueden estar solos y ese es el problema más grande que tenemos con todo cuando pensamos en viajar por ejemplo a la argentina si uno quisiera ir a pasar temporadas allá qué hacemos con todo porque él el avión 12 horas de avión no lo tolera es muy es un animalito muy nervioso muy asustadizo y todo lo que sea una situación fuera de lo normal enseguida le afecta sus intestinos se pone nervioso le da diarrea y 12 horas en un avión no sé si él no creo que lo sobrevive o sea que ese es el drama donde lo dejamos con quien lo dejamos y si se queda acá se va a pasar extrañando que lo dejaron y se pasa mirando por la ventana a ver cuando llega papá o cuando llega mamá y y bueno es un es una situación que es angustiante porque uno no sabe qué hacer con él como cómo hacer para que participe para que venga con nosotros no sino yo digo me voy seis meses a la argentina y como lo dejo seis meses solo a todo no 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 puede ser así que bueno no sé ese es ese es otro tema ya que más esas son todas las preguntas que elegimos las preguntas del día ok así que si disfrutaron este tipo de vídeo podemos hacer otro en un futuro si dejen sus preguntas en los comentarios y pongan del like a las preguntas que más quieren que respondamos sí y las que son más populares no se olviden de compartir todos estos vídeos en las redes sociales suscríbanse en si no si no están suscriptos delen like a la campanita para que les avisen y si faltan muchos y vamos a seguir haciendo y van a seguir saliendo historias y tengo muchísimas historias de cuando vivían de coche aguantaba en el campo de cuando íbamos a la escuela como era ir a la escuela en mi época cuando nosotros nos criábamos y las cosas que teníamos que hacer y con lo que nos encontrábamos en cuestión escuela estudios y mucha gente se siente identificada porque el otro día cuando salió el vídeo del museo en la isla de la mesa hemos recibido cualquier cantidad de comentarios de gente que que se han alegrado de ver la máquina singer la de fli nosotros la llenábamos de flip y nos corríamos jugando a los vaqueros y nos tirábamos en sin la cara a respirar ese humo es de de tera imagínense eso era de de té el de de té está prohibido en estos países hace tiempo por tóxico y nosotros nos corríamos tirándonos nadie sabía porque en aquella época no estaba eso de que el cigarrillo es dañino los pesticidas son dañinos no no se conocía nada el mundo estaba en pañales si se quiere la de la ciencia no así que sí este y mucha gente comentó sobre el tema ese que les gustó de que vieron las cosas que tenían de chicos que tenía la abuelita o así que nos alegra muchísimo y no se olviden de comentar como yo les digo leemos los comentarios no podemos contestarlos a todos pero es en base a los comentarios también que nos podemos dar cuenta el nivel de aceptación y de agrado que la gente tiene hacia hacia el canal y hacia los vídeos si con los vídeos aunque sea un chiquitín así se le puede alegrar el día a la gente enhorabuena y eso ya es suficiente para nosotros de estar contentos nos veremos entonces en la próxima próxima y así que escriban las preguntas que les interesan también y hacemos vídeos así más seguido si les gustaron ya dejó de nevar y salió el que cambio es que estábamos con temperaturas llegó hasta 20 grados sobre cero ayer estaba en la parte de adelante de la casa pasando el rastrillo juntando unas hojas y de golpe estaba en camisa yo de golpe se levantó una una ventolina de un viento helado pero helado que tuve que meterme adentro y llegué aquí a la cocina y me agarró un espasmo en la cintura o no me podía mover los músculos como que se trabaron no y toda la noche hoy recién ya estoy un poquito mejor pero para que se den cuenta esta mañana hacía cuatro grados bajo cero y ahora estaba nevando este país es un super país pero el clima aquí no gana ninguna medalla digamos porque hay que tener un estómago bastante fuerte para aguantarse todo lo que el clima le tira a un ser humano por estas latitudes así que los dejamos con esto que nos despedimos que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima chau chau y